Es nuestra especialidad de aerobics para el año. ¡Vamos allá! ¡Y! ¡¿Qué oigo?! ¡Ahí viene la música! ¡¿Quién es?! ¿Quién es? ¿Quién canta esto? ¿Quién canta? ¿A ver, conoces a la cantante? ¿Cómo se llama esa cantante? ¡Genifer López! ¡Genifer López! ¡Está aquí con los mil en aire! ¡Está Jennifer López! Señoras y señores, queridos y gentlemen, J.Ló, J.Ló, J.Ló is near. ¡Look, J.Ló, J.Ló! ¡Ahí está! ¡Meneálo, meneálo! ¡Muévela, muévela! ¡Muy bien aquí, eh! ¡Quítoselo! ¡La tanguita! ¡La tanguita! ¡Ay, sí, Dios! ¡Cayó! ¡Se ha caído J.Ló a la piscina! ¡Security, security! ¡Se cayó J.Ló a la piscina! ¡Alguien para salvar a las chicas! ¡Se le hizo dar a J.Ló! ¡Se está dando! ¡J.Ló se está dando! ¡Alguien para rescatar a J.Ló! ¡Somebody to rescue J.Ló! ¡What's happening with J.Ló? ¿Qué pasó? ¡Se está dando! ¡No sabe nadar! ¿Qué pasó? ¡No sabe nadar, J.Ló! ¡Somebody to help me! ¡I need a superhíbron! ¡Papipis! 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 ¡No es un chicas! ¡El tiburón sí! ¡El tiburón sí! ¡El tiburón! ¡Le vas a caca! ¡Se la va a comer! ¡No te la comas! ¡No te la comas! ¡El tiburón no está! ¡Alguien para salvar J.Ló! ¡Alguien para salvar a J.Ló! ¡Sombody to save J.Ló! ¡No la save J.Ló! ¡No la save J.Ló! ¡Do you know how to sleep? ¡No, no, no! ¡Aig! ¡Superman! ¡Superman! ¡Espera! 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 ¡Sécelor! 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 ¡Qué pasa! ¡Mami! ¡Sécelor! 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 ¡Cécelor! ¿Qué pasó con Superman? ¿What happened con Superman? ¡Superman no sabe cómo suer! ¡Adiós! ¿Qué pasó? ¡Adiós! ¿Qué pasó? ¡Te vas a comer! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué es eso! ¡Adiós! ¡Batmen! 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 ¡Salvajenlo! ¡Por favor! ¡Qué pasa con Batman! ¡Ay, ay, ay! ¡Batmen! ¡Batmen! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! ¡Otro menos! ¡Necesitamos otros superhéroes! ¿Quieres otro superhéroe? ¿Estás un superhéroe? ¡No! ¿Estás un superhéroe? ¡No! 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 ¡Ahí está el gol! ¡Viva ahí! ¡Ahí viene el gol! ¡Somos de la jungla! ¡Somos de la jungla! ¡Somos de la jungla! ¡Qué bien! ¡Le sale todo natural! ¡Ay! ¡Qué pasó! ¿De dónde salieron esas pelotas? ¡Eso! ¡Mátalo! 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 ¡Eso! 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 ¡No! ¡Jaga! ¡Eso! ¡ Sachen! Necesitamos un otro superher螩人! ¡Quiste un superheró! ¡Quiste! 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 ¡Robbie! 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 Robbie es благодарnos lo planned! Su primero de rodar he expo. y afro roti ese es nuestro roti afro que paso que paso con el roti come on roti, go 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 dale duro duro donde mas me duele donde mas me duele que existe un super hero vamos and over geo que de nuevo hay otro Otro menos No sé que vamos a enfocar El niño, los dios Spider-Man, por favor, la palma Salva a J-O Ay, ay, ay La máscara, por favor, ponte la máscara otra vez Spider-Man, que pasión El niño, el niño también Spider-Man, ponte la máscara otra vez Alright, what's happened No Spider-Man, no Spider-Man ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El tiburón ahí se está quedando solo We need another super hero ¿Pueden meter? Aún no está jubilado el Indiana Jones, ahí viene Indiana Jones, por favor, salva a Jane Lowe, sálvanos a Jennifer López, ahí está, sálvala por favor. ¡Vamos, vamos! ¡Increímosle, por favor! ¡Salva a Jane Lowe, ahí en la piscina, Jane Lowe! ¡Mata al tiburón! ¡Tiburón! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Sigue, sigue! ¡Por favor, salva a Jane Lowe! ¡Necesitamos a Jane Lowe para que no te diga! ¡Por favor, a Jane Lowe, a Jane Lowe, a Jane Lowe! ¡Señoras y señores, tenemos a nuestros superhéroes! ¡Como es un partido! ¿Qué pasó? ¿No te gusta ella? ¿No te gusta? ¡A mí no le gusta a Jane Lowe! ¡Pum, pum, pum! ¡Señoras y señores, se le da por para ver! ¡Es Indiana Jones y es Indiana! ¡Viva la gente! ¡A mí no le gusta a Jane Lowe! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias!